bienvenidos al estilo del chef hoy iniciamos un proyecto que está padrísimo que bauticé con el nombre de los cinco panes más simbólicos de la sigla hoy vamos a hacer croissant te voy a mostrar paso a paso el croissant que nos ha dado fama durante muchos años para empezar a hacer el croissant lo primero que vamos a hacer es un prefermento que esté llamado también una masa madre con un poco levadura o una esponja para eso necesitamos harina te recomiendo que sea de alta proteína aquí si es importante que se tiene de panadería agua a temperatura ambiente porque la levadura quieres que reaccione y la levadura fresca las cantidades las vas a ver puestas aquí y además van a estar en la caja de comentarios no olvides suscribirte para activar las notificaciones y que te lleguen las recetas nuevas y darme un like si es que te gusta el vídeo vamos aquí a integrar harina y levadura tenemos nuestra masa madre integrada esto lo vas a tapar con un plástico de alimentos y se va a una zona tibia preferentemente una cámara de fermentación si tienes sino cualquier lugar tibio sin corrientes de aire hasta que duplique su volumen entonces vamos a poner en la amasadora vamos a dejar que esto se integre y cuando la masa esté integrada vamos a agregar la mantequilla no necesitamos hacer un amasijo largo necesitamos hacer un amasijo donde nada más se integre para que no se estimule la malla del gluten sino en el paso por la laminadora se hace demasiado tensa la masa de croissant necesita mucho reposo necesita mucha precisión aquí tenemos ya nuestra masa tienes que empezar un paño una porción un pastón de dos kilos 970 porque la vamos a empastar con un kilo de mantequilla lo que sigue es usar un poco de harina en tu mesa de trabajo y vas a generar con la ayuda de un rodillo el tamaño del paño que tiene que ser equivalente al doble de tu mantequilla y la vas a llevar al congelador vamos a enrollar y vamos a ok bueno pues ahora estamos listos para laminar ya tenemos la masa formada en un cuadro más o menos el doble del tamaño de la mantequilla yo utilizo un marco como éste para darle forma al cuadro de la mantequilla si no tienes un marco así puedes utilizar una hoja de papel silicón para estirarla en medio o puedes tirar un pedazo de plástico también te va a funcionar si quieres hacer más chica la receta acuérdate que la tienes que dividir entre tres y ya fíjate muy bien en los porcentajes el principal ingrediente es la harina de a partir de la harina tienes cada uno de los porcentajes para que puedas reducir la receta y hacerla al tamaño que tú quieres la mantequilla tiene que estar maleable como ves se mueve la masa tiene que estar saliendo prácticamente del refrigerador te sugiero que la masa esté fría del refrigerador y la mantequilla que esté dependerá un poco de tu cocina y en donde te encuentres pero entre 16 y 18 grados eso es es bueno la mantequilla tiene que estar al centro en este método de empaste y te quedan aquí dos alas vamos a cortar vamos a cortar aquí de esta manera pegadito a la mantequilla vas a subir uno de los pedazos vas a jalar desde la parte de atrás no de la puntita sino desde la parte de atrás tu man tu masa para encuadrarla y que llegues aproximadamente a la mitad de la mantequilla hacemos lo mismo y juntamos los dos pedazos de masa y después si puedes usar un palote de estos que son de este material como plástico te lo sugiero porque mantienen bien el frío vamos a estirar un poco para sellar vamos a dar una encuadradita con el palo le enderezamos así y vamos a proceder a la laminadora la laminadora es esta máquina que nos sirve para pasar por los rodillos de adelgazar la masa el primer adelgazamiento lo voy a llevar a unos 5 milímetros de espesor 4 más o menos un poquito de harina perdón que de la espalda un poquito y vamos a empezar aquí tenemos más o menos unos 5 milímetros después vamos a agarrar la masa y la vamos a voltear para que el cierre la costura nos quede adentro del doblez cortamos la mera punta así para que te quede bien encuadradita doblamos para vuelta sencilla la vuelta sencilla es aquella que va en tres pliegues es decir uno encima del otro así vamos a la mitad te sugiero que tengas una botella expersora de agua y vamos a la mitad y traemos la otra punta a la mitad para que encuadre damos un cuarto de vuelta a 90 grados emparejamos bien las masas y es como está aquí perfectamente alineado una con otra y se ve la diferencia de la mantequilla y la masa ahí eso es lo que estás buscando con un cuchillo con un cuchillo vas a esta parte del lomo a cortar vas a girar tu masa así y en el lomo de abajo vas a volver a cortar ahí se ve un corte y se ve el otro corte vamos a proceder a la segunda vuelta la siguiente vuelta la vamos a hacer a un laminado más delgado como a 3 milímetros ahí se notan la diferencia entre la mantequilla y la masa se ven las capas vamos a doblar otra vez vuelta sencilla doblamos la otra cuarto de vuelta 90 grados hacemos el corte en los lomos así y marcamos la masa de esta manera uno dos que quiere decir que le dimos dos vueltas después vas a agarrar tu masa y la vas a envolver en papel plástico de alimentos digamos en la mañana la haces y la llevas al congelador hasta las 9 de la noche y antes de que te vayas a dormir la sacas al refri que es lo que voy a hacer yo la masa ya estuvo bien reposada pasó un tiempo en congelación pasó un tiempo en refrigeración total como unas 12 horas y así así la tenemos envuelta en el en el plástico de alimentos fría así vamos otra vez a pasar a la laminadora y ahora sí vamos a estirar nuestra masa para cortar croissants y chocolatines entonces vamos a ir lo más delgado que lo anterior a la ocasión voy a laminar a unos 3 milímetros de espesor muy delgadito la vas a girar 90 grados porque lo que queremos es que llegue al ancho completo de la laminadora y aquí vamos al último paso en este paso vamos a ir ida y vuelta nuestro paño vamos a estirar a que te quede entre 55 y 57 centímetros de ancho ancho aquí así entonces este vamos así del centro para abajo vamos a medir tenemos 57 es un buen ancho voy a cortar el paño por la mitad para la mitad usarlo para el chocolate y la mitad para el croissant este lo vamos a cortar para el chocolate y este para el croissant el croissant vamos a doblar la masa por la mitad de esta manera vas a presionar ahí regresas tu hoja cortas por en medio esto para que vas a tener dos paños y aquí empalmas así suele pasar que te quede aquí desfasado entonces vienes con tu cuchillo y emparejas la masa y emparejas la masa acuérdate que esto se va al recorte el primer corte del croissant siempre es en diagonal al inicio así y en da silva cortamos croissants de entre 95 y 105 gramos así que vamos más o menos el ancho de mi mano ahí a la diagonal pesamos 90 gramos listo vamos a cortar nuestro chocolatín pones aquí pegado bien a esta banda para que veas si te sobra una banda que puedas aprovechar en este caso veo que no va a dar el ancho entonces la centro hago así quito el recorte ya sabes a dónde se va quito el recorte empalmo mis sábanas mis paños mis láminas así aquí por razones de seguridad tenemos una herramienta de uniformidad tenemos una herramienta rústica que es un pedazo de madera del tamaño del chocolatín tú puedes medir sin ningún problema el tamaño que tú quieras este mide aproximadamente 10 centímetros de ancho por 14 de largo porque estamos buscando chocolatines de 80 gramos a 90 gramos listo vamos a proceder a formar nuestros croissants los croissants hay quien los forma para adelante hay quien los forma para atrás yo los formo para atrás estiramos la masa de croissants para darle largo sin romperla y pegamos ahí y vamos hacia adentro te fijas ahí las capas ahí ahí vamos a poner nuestro croissants para fermentar va otro como lo hago yo así las manos te sugiero que vayan pegadas de esta manera así para que vaya el croissants hacia adentro y ahora vamos a poner esto en un lugar que esté tibio que no tenga corrientes de aire a fermentar y ahora vamos a proceder a formar nuestros chocolatines el chocolatín si ves que está un poquito disparejo lo enderezamos y ya sabes que el recorte no se desperdicia igual hay quien lo forma para adelante y quien lo forma para atrás yo lo hago para atrás dos chocolatines pongo en la primera capa cierras el pliegue bien pegado pones la segunda capa y deslizas de esta manera que la parte que queda abajo quede pasadita para que tú le des un golpecito y lo pongas ahí vamos a hacer otros pocos le cierro le pongo le enderezo listo pues ha pasado alrededor de dos horas ya tenemos nuestros panes fermentados los tapo para que está haciendo un frío fuertecito entonces los destapamos esto se lava se rehusa sin problema y vamos a usar un wash de huevo aquí que tengo tengo huevo tengo una pizca de sal y dos de azúcar ¿cuánto es una pizca? bueno pues depende la cantidad de huevo que ocupes pero digamos que aquí hay un huevo y es un puñito y dos puñitos listo y de aquí procedemos al horno vamos a poner un horno a temperatura de unos 200 grados 200-210 grados para que entren al horno y permanezcan ahí alrededor de 20 minutos puedes checar el horno a los 15-18 si hace falta bajar la temperatura un poco para que continúe el cocido y ya no dore de más lo haces yo lo hago sobre unos 20 minutos para que queden bien doraditos y sobre todo crujientes de la parte de arriba vamos al horno listo pues aquí tenemos nuestros croissants saliendo del horno y nuestros chocolatines también saliendo del horno como ves cuidado que está caliente se nota perfectamente las capas del laminado se ve perfectamente la forma del croissant que debe de tener la diferencia aquí entre los pisitos que yo llamo el chocolatín se ve aquí esta separación es normal por la parte del laminado los chocolatines se notan crujientes bueno pues lo único que nos toca es prepararnos un cafecito que yo ya aquí tengo vamos a pedir un croissant para desayunar y antes de despedirme te voy a mostrar el interior ahora te voy a enseñar el interior porque es un espectáculo que vale la pena ver un cuchillo de sierra y hoy el crujir es importante wow esto es un croissant de la silva espero que lo disfrutes entre más fina sea tu mantequilla el aroma va a ser mejor no 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 ha sido un placer compartir con ustedes no olviden suscribirse no olviden activar la campanita no olviden tampoco darme un like o un dislike no les gustó verdad no importa comuníquense conmigo escríbanme en los comentarios díganme que les pareció si tienen dudas se las resuelvo encantado no se olviden de seguir nuestra serie de 5 capítulos el siguiente capítulo el primer pan que hice con un prefermento no se lo pierdan encargado hacer un buen no si que